¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Anjussi y yo estoy en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver la historia totalmente completa de Maestro. Recordad que subí un vídeo en el cual mostraba un poquito un trozo de su historia pero bueno si lo habéis visto tengo que deciros que aquí se va a ver mucho muchísimo más de su historia en relación con Smoke, con Touches y no quiero revelar nada más porque también hay más cositas. Pero bueno vamos a empezar a leerlo y aquellos que ya habréis visto o lo hayáis leído de antes os pondré el minuto exacto de la parte nueva ¿vale? Por si ya lo habéis visto esto y no lo queréis traer de nueva es que salteis directamente al minuto 3. Así que nada voy a empezar por el principio y dice te he cuenta de alguna vez cuando saltamos a un pantano desde un árbol en plena noche en el Congo ¿no? Pues es una historia muy buena. Dice Adriano Martelo, apodado Maestro, primogénito en una familia de ocho hermanos, se crió en Roma pero a los 18 años fue a la academia militar de Modena. Se unió a los carabineros y consiguió un puesto como explorador paracaidista en el primer regimiento de paracaidistas, lo llamado Tuscania. Después de varias misiones donde le otorgaron medallas al valor militar de plata y bronce, Martelo entró en el GIS y participó en operaciones conjuntas en IRA. Allí es donde consiguió su cicatría en la cara por un artefacto explosivo improvisado que había en el margen de la carretera. Llevó a cabo múltiples acciones contra amenazas nacionales en Italia y terminó convirtiéndose en instructor de unidades de nivel 3 en el ejército italiano. Al terminar su servicio, Martelo trabajó en una consultora privada y se convirtió rápidamente en un entrenador de campo altamente valorado, enseñando técnicas avanzadas a las unidades Tier 3 y Tier 2, así como compañías militares privadas, la famosa PMC. Perdón, dice, los Tuscania convencieron a Martelo para volver a alistarse y ayudar a una de sus unidades a conseguir la clasificación de fuerzas especiales de nivel 2 y esto le permitió unirse a Rainbow como representante de las unidades italianas. Perdóname si es que paro de la vez porque es que se me nubla la vista, no veo nada, me hacen falta gafas. Dice, informe psicológico, sin duda, esto ya es lo nuevo, ¿vale? Todo esto es nuevo. Sin duda, el agente Adriano Martelo, conocido como maestro, es un líder natural. Se ganó el apodo de maestro por su tendencia a sacrificar su propio bienestar para ayudar a otros soldados durante el entrenamiento básico. Y aunque los informes indican que algunos soldados no aprecian ese gesto, creo que esto ha perfilado el método de enseñanza de Martelo. Revisé las historias de pelea en las que se metió durante su vida escolar y creo que lo hacía para mantener a sus hermanos y hermanas al margen de los conflictos. Es decir, que hacía de mediador básicamente, no quería arroyo. Dice, al principio se unió al ejército para ayudar económicamente a sus padres al criar ocho hijos y sigue manteniendo ese sentido de responsabilidad con los miembros de sus unidades. Se preocupa por los hombres y mujeres con los que trabaja y tiene cierta facilidad para extraer lo mejor de los demás. Incluso si para ellos tiene que actuar con cierta fanfarronería y decir más palabrotas de lo que a algunos agentes le gustaría. Es decir, se ve que es un cachondo y que de vez en cuando la suelta, suelta la abrigo un A y dice cualquier pollada para que hagan caso. O intenten motivarse o sepa Dios. Sospecho que el agente Martelo disfruta cuando dice grosería, maldice y habla de forma vulgar. Pero es cierto que su victoria enseña nada. Es una persona sincera, sencilla y genuina. Es una parte innegable de su encanto. Me está gustando la historia de Martelo, de maestro. Es un crack, es un crack. Y ahora veréis lo que viene después. El agente Martelo será un excelente comandante de control táctico algún día, pero su mayor debilidad es su tendencia a cambiar de trabajo y lugar. Le encanta perseguir desafíos y, una vez que conquista un objetivo, hay poco que lo mantenga atrapado. Aquí vienen los vínculos. Tiene vínculos personales con el agente Simos Kowe, Sledge, con quien realizó operaciones conjuntas en Irá antes de que se instituyera el artículo 5 y es probable que invitara al especialista Coden a visitar a su familia cuando ambos estuvieron de permiso. Pero dudo que sea suficiente para atarle a las operaciones de raíz. Sin embargo, su relación con la agente Arya Deluca, Alibi, puede hacer que las cosas cambien. Trabajaron juntos durante la operación Avispa. La unidad del agente Martelo atacaba objetivos del crimen organizado basándose en la información de Deluca que Deluca proporcionaba. Si su relación va más allá que la colaboración profesional, lo desconozco, por ahora. En mi opinión, el agente Martelo necesita estímulos para mantener su interés por algo. Por ejemplo, desafíos que no pueda superar con facilidad. Por eso, recomiendo que el agente Martelo se enfrente al agente James Porter en el ring, por ejemplo, para que luche contra un boxeador con más entrenamiento y habilidad que él. Me consta que el agente Martelo crecía en los barrios bajos de Lugontevere, de Roma, donde se hizo amigo de niños gitanos locais. Es decir, conocía a sus primos, su hermano, su padre, su tío... Bueno, todos los primillos gitanos. Se jasta el boxeo con los romaníes, una fuerte tradición en esa cultura, y creo que entrenarlo comporte al entrar recuerdos positivos que vincularán su infancia en Rainbow. Con Rainbow, mejor dicho. Dice, otra opción es hacer arreglos para que el agente May Baker, Thatcher, se interese personalmente en el desarrollo de Martelo. Martelo tiene un respeto genuino por el agente Baker, lo suficiente como para dejarlo atado a este veterano de los sas. Esa admiración puede forjar un vínculo lo suficientemente fuerte como para mantener al agente Martelo interesado en el programa Reino. Es decir, conoce a Sledge. Con Sledge tiene una relación así más... que lo conoce de más tiempo. Con a Libby, triki 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 triki, que si no lo habéis visto, no sé si habré subido primero al canal la de Maestro o la de Libby, pero la de Libby si no estaba en el canal ya la subiré. Y lo mismo, una historia muy bonita y que también está relacionada con Maestro. Así, con todas esas cosas. Y tiene también relación con Smoke. O sea, todavía no, pero quiere echarlo al ring, por decirlo así, para que pelee contra Smoke, para que haya dureza ahí en la hostia. Mira, mis perros se están poniendo cansado. Y luego, ¿qué más, qué más, qué más? Luego conoce a Thatcher. O sea, quiere que haga arreglos para que la gente Thatcher se interese personalmente en el desarrollo de Martelo. Sí, de Martelo, de Madrid. De Martelo, para que mejore y progrese. Así que, muchas relaciones entre personajes y eso de verdad es lo que me gusta. Ya lo dije en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, pasaros. Pero es que me encantan las historias que forman. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Entrenamiento, vale. Oscar Abinieri, primer regimiento de paraquedistas, el GIS, experiencia importante, Operación Vieja Babilonia, Operación Leonte y Operación Pompílida. Luego dice, las notas. Estas notas son de otro agente de Rainbow Six. Pero bueno, vamos a leer. Six. Tal como me ha solicitado, he proporcionado al agente Adriano Martelo, al maestro, el último prototipo de nuestro dispositivo de emplazamiento láser compacto, CLV o CLIP o CLEAVE. El CLV tiene una doble función en el campo de batalla, su obvisa. Vigilancia a través de su cámara y defensa con el láser, lo que convierte a la gente en una presencia letal en muchos lugares de forma simultánea. Al instalar el dispositivo en el suelo o la pared, permite vigilar a distancia y proporcionar una visión completa de un lugar a través de la cámara giratoria. Y además, abrir la lente de Oxinitur, joder, Oxinitruro de aluminio a prueba de bala, desarrollada por la agente Álvarez, y disparar contra cualquier amenaza con el láser de alta energía. Me tomé la libertad de rescatar dispositivos de los antiguos programas de defensa que utilizaba un aparatoso láser aerotransportado para batir misiles. Pero mi dispositivo sería un deportivo si lo comparamos con los enormes dispositivos trazadores antiguos que originalmente se concibieron. También añadí un láser de gas de yodo, ágil, micro batería para reducir el peso, capaz de proporcionar un tiro de corto alcance pero potente de forma compacta. Para terminar, me gustaría hacer un comentario negativo. El agente Martero se empeña en desoy mi solicitud de usar el nombre oficial del dispositivo y lo llama mal de ojo. Creo que solo lo hace para fastidiarme. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice la agente URING, el Manuel Pichón, alias Twitch, responsable del proyecto de investigación y desarrollo de defensa. Es decir, también conoce a Twitch. O sea, Twitch parece ser que es la que ha hecho el dispositivo de maestro, el ojito, el Evil Eye, como se dice aquí, o el mal de ojo. ¿Qué deciros, chavales? O sea, me ha encantado la historia del maestro, muy bien montada. Conoce, bueno, ya lo habéis visto, a Sledge, a Libby, a Smoke, a Twitch, que es la que le deja esta notita al final. Y la que supuestamente le ha hecho su dispositivo, el Evil Eye este, que ha tenido, como pone por aquí, donde está, también añade un láser de gas de yodo. Le mete, a ver dónde estaba, dónde estaba aquí lo de la tecnología, a ver por qué amenaza, de alta tecnología, dónde está. Me tomé la libertad de rescatar el dispositivo de los antiguos programas de defensa que utilizaban un aparatoso láser aéreo transportado para batir misiles. Y eso es lo que en realidad disparamos, ese aparato, bueno, la modificación de todo en concreto. Y qué deciros, chavales, lo he dicho. Es que me encanta la interrelación que hace entre todas las gentes. Y si no habéis visto la de Libby, porque no sé si estará primero en su vida la de Maestro o la de Libby, creo que subiré primero a la de Libby. Pero si no la habéis visto, pasaros y ver la de Libby, porque la de Libby también telita. Y ya os digo, la relación entre las gentes es lo que más me gusta de cómo montan estas historias. Siempre sacan del pasado, que si es que uno, por ejemplo, la de Neo, acordaros, que es que le había pegado a Thatcher, creo recordar. O sea, montan una que de verdad me encanta. O sea, parece todo el serro a mí. Y poquito más que comentaros, chavales. Ah, una cosa que tenía que deciros es que si aún no me seguís en Twitter e Instagram, porque por ahí suelo poner las cosas mucho antes. Por ejemplo, en Instagram ya tengo un ace que todavía creo que no lo he subido al canal. Lo subiré, pero todavía no lo he subido. O sea, un ace con a Libby, mi primer ace con a Libby. Fue en la segunda partida que jugué. Así que, ya os digo, seguidme en Twitter e Instagram si tenéis, porque de verdad no os vais a arrepentir. Y lo he dicho, chavales, dejadme en los comentarios qué opináis de estos nuevos agentes, de esta historia en concreto, de la de Maestro. Y pasaros si no habéis visto la de Libby. Y nada más, chavales, dejad un buen like, suscribiros a aquellos que no estéis. Nos vemos en los próximos vídeos directos. ¡Hasta otra!